Hay una narrativa negacionista que intenta olvidar o obviar los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el periodo de violencia o conflicto armado interno. Esta narrativa solamente privilegia la acción del terrorismo, que efectivamente a los grupos subversivos, Sendero Luminoso y el MRTA, le declararon la guerra al Estado peruano. Pero obvia el otro lado, que es que en algunos lugares y en algunos momentos las Fuerzas Armadas también cometeron violaciones a los derechos humanos, como el caso Ajo Marca, donde el exteniente Tel Mortado estuvo al mando de una patrulla que asesinó a 63 personas, entre niños, mujeres y ancianos, o en otros casos como el Estadio de Guanta o el cuartel Los Cabitos. Entonces, como dice el informe final de la Comisión de la Verdad, en determinados momentos y en determinados lugares se cometieron este tipo de violaciones de derechos humanos a cargo de efectivos de las Fuerzas Armadas. Esta narrativa presente en algunos medios de comunicación, en algunos actores políticos, intenta desconocer la historia, intenta desconocer los hechos que ocurrieron. Efectivamente, hubo una guerra al Estado peruano por parte de los grupos terroristas, pero también hubo esta incursión de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas que cometieron estos crímenes y violaciones a los derechos humanos. Entonces, el sentido del memorial El Ojo que Llora, que recoge justamente la memoria de las personas víctimas de la violencia o desaparecidas durante los años 80 y 90, es súper importante para la memoria colectiva, para la memoria histórica, para la memoria del país. Por eso es que se yergue esta nomenclatura de patrimonio cultural de la nación a un espacio como este, que es el único espacio donde probablemente muchos familiares pueden recordar a sus seres queridos. Entonces, decir que es un monumento dedicado a los terroristas o decir que los familiares que van a recordar a sus seres queridos están vinculados a los terroristas es un insulto a la memoria de las víctimas, es un insulto a la dignidad y a la memoria y a la historia de nuestro país.